Gracias, presidente. Muy breve. Yo voy a hablar de autónomos a lo largo de estos minutos que ustedes han hecho una reflexión. Permítanme que no me refiera a nadie, porque voy a hacer en primer lugar una reflexión general. Todos, o prácticamente todos los portavoces que han hablado... ¿Cuánto es el micrófono más cerca? ¿O a quién más cerca? Todos los portavoces que han hablado señalaban la morosidad. Y permítanme que le haga una reflexión. Si en este país no se ha mejorado la ley de morosidad, o no hay un régimen... A lo mejor hay que analizar por qué las iniciativas legislativas tardan tanto en tramitarse. Porque el Real Decreto 8-2020, que se iba a tramitar con carácter de urgencia, como proyecto de ley, los ferientes están esperando desde hace mucho tiempo las enmiendas presentadas. Entonces, yo esto lo traslado a ustedes como una reflexión. Si ahora tenemos que esperar, si ahora tenemos que esperar a adecuar las cotizaciones a los ingresos, al mismo tiempo que han tardado otras iniciativas legislativas, por el camino se queda un reguero de autónomo. Yo solo les voy a decir una cosa, porque la memoria es bueno recordarla. Entre 2008 y 2012 se pierden 400.000 autónomos. Se impulsa la tarifa plana en 2012 y a final de 2012 es la primera vez que van creciendo los autónomos. Yo no hablo de una tarifa plana generalizada. Hablo de una tarifa plana para el momento actual del que estamos hablando. Porque es un momento donde los autónomos no tienen liquidez. Miren, esta crisis le ha costado a los autónomos 19.000 millones de euros. 19.000 millones de euros. En torno a 6.000 euros por autónomo. Las ayudas de la prestación extraordinaria por cese de actividad son 5.000 millones de euros. El resto son préstamos y son moratorias que hay que pagar. Que hay que pagarlas, señores. Hoy es una alegría, pero mañana hay que pagarlas. Y cuando haya que pagar esas moratorias va a venir también la cuota de 283 euros. Y aquí hay dos cosas. O esperamos a tener y adecuar la cotización por los ingresos reales que hemos tenido en la legislatura pasada una subcomisión que no concluyó los trabajos o arreglamos para que los autónomos en estos momentos no se vean abocados a darse de baja y a estar trabajando en la economía sumergida. Y es la que hay, francamente. A ver, yo cuando he dicho, y como el señor Bell ha dicho que esto lo iba a ver, yo no me refiero a los ayuntamientos que paguen todo en 400 días. Pero sí digo una cosa. En los últimos datos que hay publicados por Hacienda, los ayuntamientos prácticamente triplican lo que establece la ley. Y las comunidades autónomas tampoco, de media, están en lo que dice la ley, que habla de 30 días. Entonces, como comprenderán, lo que no se puede obligar es a los ciudadanos a cumplir la ley y que las administraciones miren para otro lado. Y no hagamos lo que tenemos que hacer, porque no parece muy lógico. Es decir, y esto, claro, evidentemente, a determinadas empresas, si ve que a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma no le pasa nada por no pagar o no cumplir la ley, pues dice, oiga, ¿y yo por qué tengo que cumplirla? Entonces, cuidado, cuidado por… Yo sí creo que el ingreso mínimo vital… Bueno, ya hay autónomos que pueden compaginar el cobro del desempleo con el emprendimiento. Pues creo que sería importante que el ingreso mínimo vital fuera compatible con el inicio, a lo mejor, de una actividad. Y creo que sería importante, porque la mejor ayuda que podríamos tener a una persona en un ingreso que esté cobrando el ingreso mínimo vital es un itinerario para que trabaje, o por cuenta propia o por cuenta ajena. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Miren, yo sí me preocupa la economía sumergida. Claro que me preocupa la economía sumergida, porque es una competencia desleal del que a duras penas pagan sus impuestos y sus cotizaciones. Si ustedes le preguntan ahora mismo a la mayoría de los autónomos, pueden hacer ustedes una encuesta, o la puede ser el CIS, ¿cuál es su principal preocupación? Y no digo en estos momentos coyunturales. ¿Saben cuál es la inmensa mayoría a lo que le van a contestar? La competencia desleal de la economía sumergida. Aquellos que están trabajando, que hacen una actividad profesional, sin pagar cotizaciones y pagar impuestos. Lo ha dicho el señor Garamendi. Lo ha dicho aquí. Tenemos una tasa de economía sumergida del 24%. No todos pagamos impuestos. No todos pagamos impuestos. Yo sí, cuando va a la pregunta qué haría para la hostelería y qué haría para los otros sectores, de momento lo más necesario y urgente es prorrogar los ERTE, antes de que ese hostelero se vea obligado a cerrar o se vea obligado a tener que despedir porque no pueda pagar esas nóminas. Ahora bien, insisto en lo que he dicho antes. Los ERTE, cuando se quieren focalizar en un sector, nos puede pasar lo que nos ha pasado, por ejemplo, con las lavanderías, que han sido consideradas actividades esenciales. Bien, pues sepan ustedes que hay pequeños autónomos que tienen una lavandería que trabajan para dos hoteles o tres hoteles. Pero como era una actividad esencial, se le ha denegado el ERTE por fuerza mayor. Y ahora mismo no pueden aguantarlo. El problema de los SENAE, como se ha dicho aquí, el problema de los SENAE es que hay muchísimos SENAE, hay muchas actividades. ¿Saben ustedes lo que nos va a pasar con la floristería? La floristería en su SENAE tiene también venta de animales, de comida de animales. Y la venta de comida de animales era una actividad esencial. Le estaban denegando la prestación por cese de actividad, porque no estaba contemplado, era de los SENAE que no estaban contemplados como una causa de cierre de fuerza mayor. Y estaban todas las floristerías cerradas. Hemos tenido que presentar IAE, escritos de las policías locales. Ese es el miedo que me da cuando se habla de sectores. Ese es el miedo que me da cuando se habla de sectores. Es verdad que todos tenemos consciente que hay sectores más perjudicados, pero un fotógrafo, un reportero, aquí han entrado un par de ellos, ahora mismo tiene actividad. Pero el fotógrafo de bodas, bautizos, comuniones, no tiene actividad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que dejamos a los fotógrafos fuera porque unos tengan actividad y otros no? No, tenemos que vincular esa pérdida, esa pérdida de actividad. Hombre, yo, para mí, esta crisis se ha presentado para todos, sin manual de instrucciones, para todos. Y nosotros los primeros. Ahora bien, yo tengo que decir que las medidas que se han adoptado, supongo que con toda la mejor voluntad, tengo que decirles que al principio ha carecido, por lo menos, con la organización que yo represento, que es la mayoritaria, y que nos medimos todos los años, y representa el 53% de los autónomos españoles, y nos medimos todos los años, desde el año 2012, desde el año 2012, nos medimos todos los años, María José, el artículo 21 del Estatuto. Basta leerlo, no vamos a cambiar. Fue aprobado aquí por unanimidad. Fue aprobado aquí, pero fue aprobado aquí por unanimidad. Yo no voy a decir, los representantes del pueblo, oye, si yo, mientras que las leyes estén como estén, que hay que cambiarlas, pues, inician ustedes el modelo para cambiarlas. Pero ahora mismo la representatividad de las organizaciones se mide por el artículo 21 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Un momento, un momento. Dejemos esa controversia y avancemos. Esté tranquilo, que no voy a entrar en ese tema, porque nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer es respetar siempre la legislación vigente que salga de estas cámaras legislativas y la ley establece lo que establece bien. Pues, oiga, nosotros también nos hemos equivocado. También nos hemos equivocado. Y también hemos visto que esta crisis, en muchas ocasiones, hemos tenido que tomar decisiones, pues, a lo mejor, que no han sido las adecuadas. Ahora bien, lo que sí echamos de menos es, al inicio de todo, la falta de diálogo. Luego lo ha habido. Luego ha habido correcciones. Se ha mejorado. Ahora también digo una cosa. Desde el mes de abril, desde el mes de abril, y estamos ya en junio, que se han suspendido todas las ferias de España, desde el mes de abril, no se ha podido solucionar la vida a esas 200.000 familias que son feriantes y que ya no están en la caravana de feria en feria. Es lo que digo, ¿no? A veces los trámites parlamentarios, queridos presidentes, son muy lentos. Y en este país, si la morosidad no se ha arreglado, si la morosidad no se ha arreglado, es porque ustedes no se han puesto de acuerdo cuando aquí se había presentado una ley de morosidad. Y es así. Y si no se ha arreglado la solución de los feriantes o otras cosas del Real Decreto 8.2020, es porque todavía está en trámite de enmienda, aunque se va a tramitar por vía de urgencia. Esta reflexión la digo porque no solamente lo pienso yo, creo que lo piensa mucho ciudadano. Y todos estamos para enriquecer las cosas. Oye, y concluyo, ¿no? La confianza es fundamental. Y en estos momentos, alguien preguntaba, ¿el tema de impuestos? Pues mire, yo coincido con lo que ha dicho el presidente Ceo aquí, en estos momentos. Yo creo que ahora toca, ahora toca unas cosas y ya llegará el momento de otras. Pero hay que construir el país y hay que construir la economía. Quizás haya comentar, en estos momentos, la deuda y el gasto. No creo que sea momento de subir impuestos. Sí creo que hay que tomar medidas fiscales cuando llegue su momento para recuperar la economía. Pero cuidado, mientras que otros países están bajando el IVA a la hostelería, están reduciendo el impuesto de sociedades como nuestros vecinos en Portugal. Llegar aquí ahora y empezar a hablar de subida de impuestos puede ser un problema para la confianza y para la inversión en nuestro país. Y no olviden una cosa, los autónomos movimos del consumo, del consumo, de la actividad que tiene el consumo. Y desde luego para eso es fundamental la confianza. Cuando se genera confianza hay actividad. Cuando hay actividad a los autónomos nos va bien. Y por eso es tan importante el tema de la confianza. Muchas gracias y gracias por invitarnos y, presidente, a los autónomos